Bienvenidos, Dios les bendiga, continuamos con en este caso los objetos de elementos multimedia vamos a estudiar en este video la incorporación de imágenes, iconos, botones y uso de imágenes animadas esto nos ayudará con la estética, personalidad y a veces según las necesidades del usuario el cumplimiento de los requerimientos de interfaz la intención es hacer una interfaz amigable, una interfaz más dinámica también podemos aprovechar estos recursos multimedia para añadir interacciones, animaciones dentro de la interfaz o simplemente para mejorar la estética de nuestro diseño entonces bueno debido a la importancia que este tiene vamos a incorporar vamos a ver unos ejemplos de cómo incorporar estos objetos que en los siguientes enunciados de los videos siguientes se utilizarán como recurso para la codificación bueno voy a crear un proyecto, perdón, vamos a llamarlo ejemplo imágenes ok, así como en los videos anteriores seguimos trabajando con interfaz gráfica Swim por lo tanto dentro del proyecto, el paquete de código voy a crear un nuevo formulario JFrame este se va a llamar ventana ventana principal muy bien ahora sobre esta ventana principal voy a extender en este momento el tamaño pues quiero añadir no un solo panel sino dos de un tamaño adecuado para que ustedes puedan comparar en este caso la interacción entre los dos objetos vamos a verificar los límites parece que estoy colocando un panel sobre otro quiero que se estén los dos dentro del frame así disculpen debí trabajar con un objeto más pequeño o por eso les decía es necesario vamos a añadirle primero color de fondo esto no me permitirá poder diferenciarlo del frame así lo que está en gris es la ventana y estos son mis dos panel quiero en este caso que tenga un tamaño relativo 221 222 este tamaño está bien por el momento para el caso de estos bordes yo le puedo decir por default que sea 0 y listo elimino esa división ok tengo mi ventana puedo seleccionar aquí en el frame ventana ventana imágenes muy bien ahora antes de comenzar con la incorporación de las imágenes es necesario describir la siguiente indicación como dentro de la descripción del video tendrán aquí unos links en el cual podrán descargar estos son dos ustedes son libres de ubicar sus propias fuentes estos son dos fuentes que yo utilizo comúnmente cuando necesito investigar sobre incorporar nuevas imágenes o nuevos iconos para iconos animados tenemos gif mania y gif ss y para iconos png o punto icon tengo las páginas icon y icon y icon es punto pro esta la utilizo generalmente cuando estoy buscando imágenes también podemos descargar directamente paquetes pues por ejemplo tengo aquí abierto la página gif mania este nos permite descargar imágenes animadas tal cual como este este corazón que se reproduce aquí este de extensión punto gif cabe destacar que nuestro proyecto java puede incorporar imágenes png, gif, mapa de bit o bmp y otras extensiones de imágenes son compatibles pero entonces bueno queda de ustedes decidir según el tema que deseen trabajar qué tipo de imagen va a incorporar recuerden que no pueden estar trabajando un formulario en el que trabajan con con temas de plantas y colocar imágenes de otra de otra índole de otra rama entonces deben de deben destacar los iconos según el tema la temática del software o el diseño propio que ustedes hayan decidido entonces bueno ya establecido su diseño que querían que desean trabajar por ejemplo una interfaz para comida rápida pues bueno descargamos imágenes referente a eso previamente yo he descargado algún grupo de imágenes quiero hacerles la muestra la primera indicación es necesario que conozcan las extensiones de las imágenes en este caso aquí tengo por especificación que son imágenes de tipo png las imágenes de tipo png son las que tienen mejor diseño ahora la resolución de esta imagen es la más pequeña generalmente utilizada es 16x16 ahí aumenta a 32x32, 48x48, 64x64, esa es la cantidad en píxeles 96x96, 128, 256, 512, 1024 tal como las tablas digitales que utilizamos de unidades digitales tienen la misma estructura como las memorias ram, como los discos duros, 256, 512, 1GB y así utilizamos esa misma estructura entonces bueno, ustedes pueden descargar imágenes independientes de estas hago ejemplo, voy a acceder a esta página para mostrar la segunda forma pueden descargar imágenes animadas o pueden descargar una imagen en específico yo les muestro aquí, cerro GIF manía para no usar tanto recurso por ejemplo, yo estoy utilizando un sistema y deseo incorporar una información de correo subir, enviar una información de correo o añadir iconos y emoticon bueno, entonces selecciono la imagen que me gustó y este, bueno, al menos esta página me gusta pues tiene esta libertad puedo trabajar con extensión .ico.png y tengo todas las resoluciones disponibles aquí en forma de previsualización entonces bueno, yo ya decido ¿qué recomiendo yo? si vas a utilizar una imagen puedes descargar todos los tamaños establecidos porque ya en la interacción o ya después de avanzado en el diseño ustedes pueden establecer si prefieren un tamaño menor o un tamaño mayor también otra forma que tengo aquí es descargar un pack este pack es decir, un archivo .winra decía pack llamado Nitsus Fair Dimebac bueno, ese es el nombre que le dio el autor según una combinación de palabras pero bueno, me daban este grupo de imágenes en tamaño 32, 48 y el último en 64x64 las mismas imágenes que están aquí están en el formato 48x48 y el mismo en 32x32 así también pueden conseguir en internet varios grupos de imágenes referente a temas Windows, Nimbus o sobre desarrollo de software comercial animaciones, iconos ¿si? por ejemplo, aquí tengo un grupo y aquí está descargado un pack de amor entonces tenemos imágenes de tipo San Valentín hay un pack también de deporte entonces tengo imágenes de referencias de la copa de fútbol estadio uniformes para partidos y así ustedes van a descargar los packs aquí tengo también dentro de la misma carpeta solo para mostrarles la visualización se descargó un pack de iconos, emoticons y entonces hay de diferentes diferentes características según el tamaño preestablecido que él manejaba 64x64 y 32x32 entonces bueno así ustedes pueden descargar packs específicos de extensiones de archivos archivos de multimedia de Windows y entonces así tener una colección de elementos multimedia de imágenes que ayudarán a su tema ahora que deben hacer deben agruparlos para su proyecto pues debemos incorporarlos dentro de dentro de nuestro programa entonces es mejor que lo puedan tener ya seleccionado si los tienen así para incorporarlos va a ser más complicado que hacen ustedes bueno yo seleccionamos me gusta esta imagen la voy a incorporar 128 ok me gusta la de la impresión y quiero utilizar la de botiquín de seguridad las copio y la incorporo en mi carpeta en mi grupo de trabajo y así ya tengo mi grupo específico el otro grupo que descargué fue un grupo animado es decir de extensión punto git con animación bueno ya ustedes han decidido el tema y ya incorporado descargados los elementos ya vamos a hacer la primera demostración como incorporarlos dentro del proyecto para esto entonces vamos a utilizar los objetos según ustedes prefieran ya en el futuro pueden incorporar para su diseño la primera forma es añadir un icono como si fuese fondo del panel imaginemos que esta es una página este segmento azul es una página y esta es una segunda página yo quiero añadir un fondo una imagen como si fuese de fondo es decir una va a estar incorporada aquí y la otra va a estar incorporada aquí como si fuese una especie de cabecera y una especie de pie de página o como fondo de la interfaz entonces para esto debo utilizar un objeto de tipo etiqueta ¿por qué? porque recuerden en los videos anteriores les demostré que la etiqueta no tiene fondo por lo tanto cuando usted ejecuta solo se ve el texto si yo añado además esto me va a permitir seleccionar el objeto etiqueta propiedades la función icon añadir un icono entonces sin fondo y con un icono al yo eliminar el texto me va a aparecer solo la imagen como si fuese dentro el fondo del panel bueno parece un poco complicado vamos a ver el ejemplo ahora la recomendación va a ser ustedes pueden añadir el icono de forma externa es decir añadirlo se encuentra externo en el proyecto pero esto le va a causar complicaciones pues el proyecto se debe compilar y puede que se ejecute en un segundo computador entonces bueno la forma correcta para no mostrar la forma incorrecta sino siempre la forma incorrecta va a ser incorporar la carpeta a su proyecto ¿cómo es esto? bueno les recuerdo que en documentos voy a aquí abrir un nuevo buscador Nesbin Projects aquí tenemos ahora el ejemplo actual SRC aquí tenemos nuestras carpetas aquí hemos creado el formulario y las clases principales entonces bueno yo aquí puedo añadir una nueva carpeta llamada imágenes animadas perdón animadas este se incorporará automáticamente dentro de mi proyecto o la segunda forma desde aquí muevo llava paquete y le digo imágenes botones voy a añadir una tercera imágenes íconos ¿sí? entonces esto esta categorización o agrupación me va a ayudar mucho a la hora interactuar de los diseños para tener un orden vamos a entonces la última imágenes fondo estos son generalmente las más las más utilizadas animadas botones fondo íconos interacción y así sucesivamente según ustedes prefieran entonces bueno esto se encuentra aquí asignado ahora vamos a incorporar las imágenes bueno simplemente yo copio mis imágenes y las añado al directorio específico ejemplo imágenes botones y pego mis imágenes bueno ya las tenía asignadas solo no se habían actualizado aquí están automáticamente ahora las tengo disponibles en mi proyecto ok y las puedo ahora incorporar a mi interfaz pero vamos a añadir el otro grupo de animadas copio y ahora la voy a pegar desde el proyecto pegar y aquí están o en el otro grupo me voy a películas no perdón vamos a trabajar con un infus tamaño 48x48 las copio y las ha colocado como si fuese añadirlas como icono fondos no porque en este momento debemos incorporar una librería para añadirlos de fondo que sean más vistosos entonces por el momento vamos a trabajar como si fuese un elemento del fondo no el fondo específicamente de fondo tenemos el panel y después mostraremos un video futuro mostrarán como incorporar al panel el fondo específicamente pero entonces ahora vamos a incorporar una etiqueta como si fuese fondo ya obtenido los iconos voy a incorporarlos a mis objetos cabe destacar entonces que no todos los elementos me permiten añadir iconos es necesario que usted pueda interactuar conforme al elemento que usted desee trabajar por ejemplo voy a añadir esta estructura para mostrarles la interacción con los iconos según los tamaños específicos y según las funciones que ustedes deseen y voy a añadir aquí ahora otra etiqueta otra etiqueta otra etiqueta muy bien ya con esto tengo acción a a a a todos los a todas las interacciones con las imágenes que les quiero mostrar la primera añadir una imagen a una etiqueta y eliminando la etiqueta me quede como un elemento de fondo ok entonces bueno selecciono el objeto de etiqueta ya se encuentra ubicado alineado al borde superior izquierdo me voy a propiedades selecciono icono selecciono la carpeta de la cual voy a extraer la imagen en este caso va a ser imágenes icono y aquí puedo interactuar si la imagen es pequeña aquí me muestra la visualización o si es compatible y puedo verificar inter y desplazarme entre ellas ejemplo este va a ser un formulario sobre una llamada telefónica entonces si yo quiero que esto sea una especie de título cabecera yo puedo añadir aquí central telefónica ejemplo y e incorporo la propiedad que enseñamos en el video anterior de estilos de letra y añado mi estructura central telefónica y tengo mi icono y así pues estoy haciendo manejando un estilo esto es incorporar una imagen a una a un objeto de tipo de etiqueta ahora si yo elimino el texto por ejemplo me voy a otra etiqueta propiedades icono me voy de nuevo a iconos pero voy a seleccionar ejemplo este corazón y elimino ahora el texto me queda solo la imagen ¿cuál es la diferencia entre incorporar una imagen a un botón a una etiqueta que como la etiqueta no tiene acción de clic ni testear si es decir yo no voy a poder cliquear ni voy a poder escribir sobre ella él es como si fuese una imagen dentro del fondo ya tenemos como si fuese un encabezado y un pie de página según su preferencia claro está ahora en cuanto al tamaño establecido ustedes deben determinar si ejemplo estas imágenes voy a ubicarme en el icono estas imágenes son de un tamaño si yo prefiero que este tengan tamaños inferiores ejemplo de 16x16 de 32x32 yo aquí determino bueno 32x32 es más adecuado es bonito y este bueno esta me gusta más este va a ser el tamaño de los iconos predeterminados para esta función y para las encabezadas va a ser entonces 64x64 para los pies de página 32x32 ahora si yo intento incorporar al campo texto un icono voy a buscarlo donde está donde está donde está no el campo texto no permite la asignación de un icono solo puedo manejar el color del texto y formato de texto si yo deseo aumentarlo o colocarlo negrita por ejemplo pero entonces ejemplo yo puedo agregar nombre del usuario o cliente muy bien y yo puedo quiero asignar que cuando él escriba aquí me muestra una interacción entonces bueno esta etiqueta me funcionaría como una especie de interacción si la función era correcta o no era correcta entonces me voy a propiedades icono solo lo voy a hacer de forma de forma de interfaz gráfica ahorita mostraemos como incorporarlo claro aquí pues se ha determinado que este no es el tamaño adecuado pues estamos utilizando un tamaño mayor del que me soporta la interfaz ok entonces bueno para guardar ejemplo o para indicarle al usuario que este texto se está guardando o para indicarle que se equivocó o no se equivocó yo puedo utilizar objetos de de imágenes que muestren un mensaje por ejemplo si yo colocar después que él escribe un elemento específico vamos a verificar aquí un icono rápidamente no lo encuentro muy bien este visualmente ya el usuario puede identificar que no tiene acceso o que el acceso está denegado me voy a propiedades del campo texto y le digo editable falsa por ejemplo aquí me claro esta imagen debería ser más pequeña adecuado 16x16 para que él vea que ok este objeto no tengo acceso a él por el momento ok ahora verificado que el campo texto no me permite asignar botones hemos trabajado con solo etiquetas voy a añadir perdón no me permite añadir icono este vamos a añadir ahora una imagen al botón selecciono al botón propiedades icono y añado voy a añadir de este para tener no este tiene tamaño muy grande voy a el de botones que tiene tamaño más adecuado ok aquí también entonces puedo interactuar entre la función del botón y el icono para editar para guardar para modificar y voy a cambiar el icono según corresponda el evento y esto también mostrará de forma elegante y visible al usuario lo que queremos hacer con la interfaz ahora para los objetos animados para los objetos animados voy a añadirlo dentro de la etiqueta iconos y a mostrarles que si en dado caso lo que estemos trabajando es una imagen animada punto gif la tomará y ya dentro de la interfaz aunque aquí de forma estática no tiene la animación ya dentro de la dentro de dentro de la ejecución esto es un va a hacer la demostración de la interacción propia de la imagen del icono ok aquí tenemos un problema de visualización verifiquemos aquí vamos a construir y limpiar a ver parece que el equipo hoy está trabajando con menos rendimiento quizás el calor vamos a ejecutar archivo cierro este ok ahora el me muestra la animación de la interacción este me le dije editable falso y tengo la función editar ya aquí ejemplo por animación yo cuando le de aquí a editar me desactiva esta imagen que me indica que no tengo acceso y me habilita el campo texto para modificarlo vamos a terminar con esa interacción cuando yo le de a clic al botón voy a tomar a mi objeto campo texto y le voy a decir punto sec editable verdadero además me voy al código genera el código y veo aquí como la estructura de las imágenes y me dice bueno para asignar una imagen aquí están él utiliza esta sentencia botón 1 cicon copio toda la estructura de la sentencia me voy al objeto que deseo editarlo este es jlabel2 ok y voy a hacer la siguiente interacción que cuando yo le de clic al botón me cambie la imagen que debo saber específicamente la imagen y el directorio ya tengo un ejemplo entonces aquí él se está ubicando en el paquete entra al paquete y dentro del paquete voy a ubicar la carpeta imágenes botones imágenes botones dentro de imágenes botones va a entrar la imagen y va a llamar al icono pluma icon con este código punto png entonces ese es de 32 esta imagen específicamente si yo quiero incorporarla vamos a incorporarla de 16 aquí es el mismo nombre cambia solo la extensión de la imagen aquí 16 pero esto se lo voy a añadir es no al botón sino a mi etiqueta es decir voy a cambiar a esta etiqueta ok y vamos a volver a ejecutar verificamos a ver si construir ya me hace esta asignación entonces simplemente cuando yo aunque inicialmente no puedo escribir está bloqueado cuando yo le de editar no no nos está interactuando esta es la la mejor la mejor forma de enseñarles que cada vez que modifiquen pues le den a limpiar y construir el proyecto ok verifico el código verifico la la aplicación y ahora se me debe tomar entonces la modificación de el botón bueno entonces bueno inicialmente no puedo escribir cuando le doy click y ya me actualiza el estado del campo y me indica con este icono que si está activo ahora el icono pues debe cambiar pues ustedes pueden trabajar lo que pasa es que no no descargue no tengo aquí de un tamaño adecuado sería en este caso este de lec y podría hacer o en el a la hora de editar editando a la hora de de borrar o refrescar guardar según lo que ustedes deseen van a trabajar en la interfaz con esa interacción entonces ya pueden modificar ya saben como modificar directamente desde la interfaz gráfica y también a través del de el botón de un código interno que ustedes estén modificando ahora nos ayudamos mucho con el código preestablecido de java y que nos da la primera estructura de cómo trabajar y en adelante modificamos nuestras preferencias ya saben si quieren trabajar ejemplos para otro otro grupo cambian el nombre de la carpeta y deben cambiar el nombre de la imagen interna vamos a finalizar añadiendo modificando este objeto por ejemplo si esta ya no es la imagen que yo deseo pues simplemente nos volvemos a incorporar en icon seleccionamos otro gif y ya tendríamos nuestra nueva animación limpiamos y construimos finalizado ok aquí nos dice que tuvimos un error pero ya va ese solo en el momento la imagen estaba siendo ocupada pues estaba ejecutándose la ventana vamos a ver ahora debería ya no mostrarme error ok lo que sucedió en el caso anterior es que cuando ustedes descargan un proyecto lo ejecutan él hace uso del archivo cuando yo después vine a reemplazar la interfaz sin haber cerrado la ventana anterior él me ejecutó un error porque en memoria es decir la computadora estaba haciendo uso de ese archivo de esa imagen entonces ahí tuvimos ese error ahora ejecutar el archivo ok y ya tenemos la actualización ejemplo en este momento este este es la ejecución de mi programa por lo tanto en la memoria el procesador la memoria RAM el computador está haciendo uso de esta imagen como parte de memoria volátil es decir tiene asignado una dirección de memoria y una cantidad de memoria para la ejecución de este programa entonces yo estaba intentando modificar y reestructurar el proyecto cuando el proyecto aún estaba en ejecución este fue el error yo ya he visto la actualización verificado que el código funciona correctamente debo cerrar la ventana cerrar la ejecución del proyecto ahora si continúo editando entonces bueno según su preferencia ustedes van a tener para trabajar con animaciones de su gusto de películas por ejemplo aquí está una de depredador de un CPU de letras según su preferencia ustedes van a poder incorporar a sus proyectos entonces imágenes recuerden algunos objetos como el textil nos permite incorporar iconos pero entonces podemos trabajarlos con objetos a sus lados de manera que identificando que este icono pertenece a este objeto también como cabecera para darle vistosidad a títulos para enfocarlo sobre un área o como si fuesen elementos de fondo también para identificar las funciones botones dentro de los menús y dentro de los botones de interacción ya queda en este caso es que puedan navegar entre las imágenes entre los links dispuestos en la descripción del video saquen su propio grupo de imágenes y empiecen a desarrollar bueno los espero en un siguiente video que el señor los bendiga